Don José Domingo Velar, uno, instrumentista, cantor, dentro de los 80 años y más de 50 por los caminos de la patria en los diversos escenarios. Apasionado, andariego, recorrió varios escenarios dentro y fuera del país. Fue integrante de los Guayaquíes, el compañero de Rodolfo Ortiz, quien fue arpista del gran Luis Alberto del Paraná. Cantó a dúo con Juancito Baez, con Tito Méndez, con varios otros. Don José Domingo Velar, uno, formador de innúmeros talentos. Damas y caballeros, presentes en general, una reliquia del folclore paraguayo, Don José Domingo Velar. Polca paraguaya, Emiliano R. Fernández, la mitad a Catalina. Entre lágrimas y congojas de mi alma dolorida, amargado de la tira, nero que me añebo ya. A buen oído y bajar, te liberé de la Catalina, se yucata, bareín, a la xeraico y mi campal. Con mis pasos, pasos, antes, me dirío a la penunda, a buscar en la fría tonta, el destino me acabó. Para mí ya terminó, aquella dicha ilusoria, que guardaba en mi memoria, a gozarlo en ti ver. Con mis pasos, 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 antes, me ha llegado a ti ver. el juguete bien regada, que salpe de los pies. Aún te toquen a él, te bajó con tu cubo, hay areja entre las plumas, o vano a ir a ver. Es picante en el gusán, cada día prendo a la pena, ya dichando la buena, en el día y con el año. O sea, jatajano, ya me consume el destino, porque soy un peregrino, y a mi hija va en valor. Ajá mi macerote, con mi triste y mala suerte, lleno y mando a la muerte, amor yo ya no sé cumplir. Ay, que le haré en la cielo, al boete infortunado, o viva el pendenado, o jatajano, al caperje. ¡Viva la polca paraguaya! ¡Gracias! 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 ¡Tambia! ¡Gracias! 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 La joven amada concluye tu dulce sueño Escucha de coaragueño al soplo de esta algorada No se intervide o se endandar fuera ya de lontananza Mientras yo en tu alabanza te canto con ella apreciada Escucha de jazz humana mi plan y versos acentos Que al son de este instrumento danza al pie de tu ventana Y si tu sueño profana está ni la miga estrofa Perdón de implorón y diosa y vida rosa temprana A ti rosa de mi cielo y junto de humilde canto Bajo un torrido quebranto de tortura y desconsuelo Escucha tu dulce anhelo este gemido incesante Es ahora tu fiel amante semi-muerto del desvelo Ya es íntegra lola, ya es íntegra el horizonte Y cantan el alto monte, esa calandria cantora Anunciando ya la hora de un amanecer dichoso Con un golpeo agonioso y poema sagrado En la inmensas alturas, esa luna soberana Envelleza el panorama con su líquida blancura En la de cana sesura, las aves miran volando Y mientras se asoma cantando el astro rey que fulgura Levántate niña hermosa, de tu cuna perfumada Y de piedad bien amada, de mi lira quejumbrosa Que en su nota misteriosa, te hizo perder la calma Despertando a tu alma, es un sueño color rosa Y de piedad bien amada, de tu cuna perfumada